¡Bienvenido amigo de noche! ¡Claro que sí! ¡Qué noche, Teté! ¡Hola, Claudito! ¡Qué noche, Teté! ¿Cómo les va? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo le va Fáchima? ¡Qué linda que está, Fáchima! Gracias, Claudio. Se la ve muy bien, ¿eh? Estoy muy bien. ¿Y cómo está Pablito Picotto ahí? ¿Lo vemos? Muy bien, Pablito. Tendría que tener un gemelo porque no entraría en mí. Muy bien, muy bien. ¿Y nuestro amigo Sebastián Fernández? Yo tengo el cuello acalambrado de tanto poner mi medalla. ¿Terminó el partido ya? No, todavía no. Uno a uno. Él es de Independiente y yo soy de River. ¡Arrrr! ¿Qué? Ya está al aire y está ojeando el partido de Costado. Sí, es un polvo. Sí, ya lo sé. Bueno, arrancamos con todo. Tenemos un programón. Tenemos nuevos candidatos. Fáchima nos manda su video. Está el Osmar Amarilla. Tenemos un programón. ¿Te gustó? ¿Cómo fue? Bueno, programón. En este momento son las 23.01 con 13.08 grados en la capital y en Gran Buenos Aires. Tenemos de todo. Mira, ya te dije lo que venía. Los candidatos de hoy, yo te pido un favor. Hay uno que se llama, ¿cómo es el Macaferri? Sí, Sharon Macaferri. ¿Pero qué es? ¿De qué género? Él es de... Universalista. El Bovina, el Voluntariado Vibracionista Nacional. Ok, Sharon Macaferri se mueren. Viene Víctor Lapudre de nuevo. Viene Víctor Lapudre también. Después, ¿qué más? Julián Camino. Julián Camino es uno que se presenta en distintos lugares del país como Mario. El Goyo Sodero también tenemos. El Goyo Sodero. El Goyo Sodero. ¿Qué partido es el Goyo Sodero? ¿Cómo? Pitufo. Pitufo. ¿Y cómo es? Partido de Izquierda, Trabajadores Unidos, Fuerza Obrera. Partido de Izquierda, Trabajadores Unidos, Fuerza Obrera. Bueno, les quiero... Arrancamos así de una, nos metemos. Vale, metete. Qué bolón que se armó con lo que dijo nuestra amiga Victoria Tolosa Paz del Garchá. ¡Oh, no! Pero sí... ¡Eh! Fáchima. ¿En serio? No, un asco, un asco. No, ¿por qué un asco? ¿Cómo un asco? Porque sí. Pero estaba con el amigo Rechimus y el amigo... Sí, Rosenblatt. Yo no sé si ausencia puede ser, pero asco. No, pero muchos la escucharon, muchos la escucharon. Porque ella dijo, los otros decían, los pibes quieren otra. Y ella le buscó un adjetivo más abajo, es Garchar. Entonces, ¿qué pasó? Esto pasó. Miren, y después hablamos las repercusiones de todo lo que pasó. Dale. A ver, a ver. En la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados, porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? No sé. Bueno, bailar también. ¿Querén coger? ¿Querén coger también? La gente quiere coger. La gente quiere coger. Eso sí, Víctor. ¿Cuándo se va a volver a coger? Es tremendo, porque el peronismo siempre se garchó. Y sí, el peronismo ha garchado. Bueno, ya tenemos el título. Bueno, mañana Clarín. En el peronismo se garcha. Siempre se garcha. Tenemos campaña. Somos país. Con el peronismo se garcha. Se distribuye y se vive. Y sí, y sí, porque nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la verdad es una patria. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón. Y sí, no. Está bien. O sea, a mí me da que sí. Nosotros somos así, ¿viste? Somos así. Bueno, entonces, volviendo, porque... O sea, ya te compraste a todos. A partir de ahora... Yo lo que digo es que... ¿Quién te quiere coger? Lo que digo es que... Qué bolón. Es parte importante de la vida. El baile, el disfrute, el goce. No, bueno, entonces también no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos. Muy bien. La verdad estuvo muy bien. Aparte de una entrevista medio en joda. Eh, una entrevista así. No se tomen todo en serio. Pachima. ¿Qué? No, además de política es una mujer. No corres quién. No, sí. Pero qué, las mujeres no garchan. No hablamos de esas cosas. La mujer no puede gozar. No puede hablar en público. Para mí, es mi opinión. Bueno, escúchame, hasta Kicillof estaba en un acto importantísimo en la provincia de Buenos Aires y se tentó. Y no quiso decir la palabra. Míralo, míralo, míralo. Que saben, a los peronistas nos gustan los actos, nos gusta compartir, nos gusta abrazarnos. No, si paro acá, pues si no se arma un despelote. Pero no es justo. El resto... Dice que me asustó el puto. Se me asustó. Muy bien. Hay que relajar, bajar dos cambios. Bajamos dos cambios, relajamos. Escúchame una cosita. Pero lo mejor de los comentarios que dijo Victoria Paz fue en mi programa favorito. Es cuando se juntan el cordobesito del canal de noticias con Eduardo. La verdad, vos lo ves, Eduardo, el cordobesito. Por supuesto, Rosy. El comedió, me sé. Te encanta. ¿Cómo se enoja, me gusta, Rosy? Subime a Fáchima, que no la escucho mucho. ¿Cómo, Fáchima? ¿Cómo se enoja, Rosy? ¿Viste cómo se enoja el cordobesito? ¡Ay, qué tan tremendo! Se pone así y tiene que terminar. ¡Qué masculino, masculino! Me parezco a juez hablando así. Me gusta, me gusta. Bueno, el mejor... El humor cordobés me gusta. El mejor momento del consumo irónico de esta semana de mil humores fue la charla entre el cordobesito, Rosy y Eduardo. Miren. A ver. Increíble. A ver. Lo que digo es, ya que están garchando tanto en el kirchnerismo, paren un poquito de garchar. Y gobiernen. Claro, gobiernen un poco mejor. Paren de garchar y bajen la inflación. Claro. Paren de garchar un poco y bajen la pobreza. No sé si se le puede pedir. Paren de garchar y gobiernen. O no, o no. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Y después sigan, si quieren. Después sigan, si gobiernen. Claro. O hagan las dos cosas. Ve, tus ídolos también opinaron el tema. Sí, sí. Nos mandaron a ver cuándo sí, cuándo no. Bueno, está bien. El problema no era decir garchar, ¿no? Porque al final lo dijo 20 veces. No, no. Sí, sí, claro. No era el problema ese. No era el de ese, ¿no? Sí. Hágan las dos cosas. Bueno, escuché una cosa. Campanella se volvió a enojar con el gobierno. No. Sí, se volvió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta vez por el manejo de la pandemia. Dice que el presidente de la nación, Alberto Fernández, nos trata de boludos. Ah, mirá. Había otro que no... Sí, lo decían antes, sí. Había otro que no... ¿Cuál era el que... Es el otro. Viste cómo... Las líneas editoriales se juntan, así en un círculo. Bueno, se enojó y dijo unas cosas terribles sobre el manejo de la pandemia. Que después les voy a dar algunos datos. Dale, a ver. Mirá, por lo menos merecemos que no se burle, que no nos tomen de boludos. Eso que es un eslogan que hicieron ellos. Que no te tomen de boludo. La verdad que merecemos eso. Me hago cargo de ese eslogan. Lo tomo. Porque que alguien me diga que en Argentina hubo una gestión genial de la pandemia es directamente... No es debatible. No es una polémica. La gestión de la pandemia fue pésima. Pero considerada por todos los organismos más importantes del mundo. La ODEC dice que vamos a ser el último país en recuperarnos del desastre que fue en Argentina. ¿A quién se le ocurre que están gente vacunando con una dosis, con la primera dosis de una vacuna, con la segunda dosis de otra? Están haciendo experimentos de Frankenstein, que encima admitieron que le salieron de pedo. No, no, no. Por ahí no leyó todas las informaciones. Por ahí se informó en algunos canales que se informan. ¿Qué parecido lo vi a Juana Costa? ¿Cómo me importa la opinión de Campanella? ¿Y de Juana Costa también te importa? ¿De Juana Costa le importa? Sí. Por supuesto. Sí, claro. ¿Opina parecido? Muy parecido. Bueno, te quiero decir, la Our World in Data, que es una entidad que trabajó muchísimo el tema de la pandemia a nivel mundial, comparando todos los países, dijo esto. Para no equivocarme, uno de los mejores países que manejó la pandemia, ahí está. La Argentina, entre los que mejor gestionó la pandemia, tuvo una gestión de pandemia en 2020 muy superior a la de Estados Unidos, Brasil, España o Italia. Nosotros respondemos con datos. El señor parece que no leyó la información de Our World. Siempre hay que escuchar las dos campanelas. Ay, cómo te quiero, Pachila. En cualquier momento rompemos la grieta. Te traje una canción, Pachila, para romper la grieta. ¿Otra vez? ¿Otra canción? Yo quiero romper la grieta con vos. Vamos a romperla, Claudio. Vamos a romperla. Antes de las pasos rompamos la grieta. Vamos a romperla. ¿Estás seguro? ¿Es difícil? ¿La ves difícil? Bueno. Sí, ¿eh? Campanela subió la apuesta. Porque no leyó este informe. No. No leyó el informe. Subió la apuesta y se transformó en una especie de odiador cool. Y parece que las dos nuevas películas que va a sacar ahora es... Esperá que las escribimos recién. ¿Dónde está? Las dos nuevas películas están. Se va a llamar uno, se va a llamar El Hijo de la Destitución y el otro, El Secreto de Tus Golpes. Mirá. Mirá lo que dijo. No hay salidas posibles de esto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Porque la serie me está avanzando. Pero espera, espera. Déjame meterme entonces acá. ¿Y qué debió haber hecho el presidente entonces? Listo, ya está. Eso, nada más. ¿Qué? Eso es lo que tendría que hacer. ¿Qué es listo, nada más? Renunciar. No. No. Renunciar. Renuncia indeclinable. Para mí es lo único que puede salvar su dignidad en algo. El mundo entero se queda sin presidente. Es un poquito fuerte. No hay más presidente en el mundo. Como decían en el barrio. Qué valiente. ¿Cómo lo dijo así? Valiente, no. Como decían en el barrio, las ganas, las ganas. Las ganas. Las ganas. Las ganas. Se vota democráticamente. ¿Habrá tenido en cuenta el 49% que votó el presidente Campanella cuando dijo esto? Es raro, che. La gente vota. Hay elecciones el domingo. Sí, claro. Les quiero decir que el domingo que viene hay un especial del 9. O sea, no vamos a estar nosotros. No. Van a estar cubriendo las elecciones y vamos a estar viendo toda la cobertura, gran cobertura que armó Canal 9 de las PASO del domingo que viene. Les quiero decir algo. ¿Qué? Todos se rieron de estas declaraciones del diputado Enrique del Pro porque dijo que los talibanes estaban como influenciados o en el fondo eran como... ¿Por quién? Eran de la cámpora. ¿Qué? No, pará, pará. Estaba bien malintestido. O sea, que este gobierno es como talibán. Pero lo dijo talibanes de Irán. Los taliranes. ¿Qué? Taliranes eran. Pero mirá, mirá lo que dijo y yo creo que esta vez no se equivocó. Mirá lo que dijo. ¿Qué? Cuanto más pobre se tiene la gente, mejor se fomenta el clientelismo. Y el clientelismo es de lo que se nutre el totalitarismo. Si adoramos a las dictaduras de Cuba, de Venezuela, estamos emparentados con el régimen talibán de Irán. ¿Qué? ¿Estamos emparentados? Totalmente. ¿Cómo va a decir esto? Esto se vuelve a la democracia democrática en este país. Yo estoy loco. Perdón, perdón. ¿Estuvo el clientelismo? ¿Estuvo cuatro años matrimonio? No, Jorge. Delirios, perdón. Delirios, podés decir vos, podés decir vos delirios y dar vuelta a la paz. No, el olor a polillo lo tenés vos que te quedaste en el tiempo, Brancatelli, por favor. Estamos emparentados con el régimen talibán de Irán. ¡No! ¡Qué raro, qué raro! ¡Qué raro que Fantino no lo haya hecho! ¡Pará, pará, pará! ¿Vos me estás diciendo? No lo dijo. Pero se sorprendió hasta Fantino. ¡Pará, pará, pará! ¿Qué? ¿Qué puso? Bueno. La verdad que tenía razón. ¿Quién? El diputado Enrique. Me estás jodiendo. Sí, sí, sí. ¿En qué te basás? Y tenemos... ¿Tenés información exclusiva, Claudio? No, ¿qué información? Datos, imágenes y sonido exclusivo. ¡No, pará, pará! ¿Por qué? ¿La cámpora de los talibanes? Los talibanes de la cámpora. ¿Qué? ¿Cómo? No, estaba el cuercista. Hay un cuervo, pero que se llama, no sé. Guahualawi. Guahualawi se llama. Pero escuchá una cosa. Los talibanes de la cámpora entraron a un canal como si estuviera Mirol, ¿no? Conduciendo el noticiero. Estaba Mirol, hola, ¿qué tal? Buenos días, qué sé yo. Y entraron siete con la K-47 de la cámpora talibán. Entra, pidieron permiso. Allá, en Afganistán. En Afganistán. Entraron, pidieron permiso y le dijeron, flaco, no nos decís algo que esta noticia... Bancano, bancano. Te pasamos la gacetilla y lo decís. Sí. Y esto fue lo que pasó. Tenía razón. Mirá, a ver, a ver. Queremos agradecer el desembargo de la cámpora en Afganistán. No. La cámpora vino a liberar pueblo afgano y yugo americano. Primero vinieron comunistas, luego vinieron capitalistas. Pero afganos y peronistas somos todos. Y ahora en más, vamos a ir en camellos escolares a la plaza. Por el falafel y el harak, el equivalente al chor y el vino. Y ahora en más, seremos soldados de Verón. No, no de Juan Sebastián Verón, sino de Verón, Verón, qué grande soy. De esta manera, decimos que la JB... Mirándonos de atrás. No me refiero al whisky, sino a la juventud veronista. Decía que la JB se une al talibán. No, no hablo de Iván de Vineda. Bueno, se entiende. Aquí estamos con el cuervo Magulawi. El cuervo Magulawi. ¿Quién toma la palabra para decirnos lo siguiente? A ver. No pensamos dejar nuestras convicciones en la puerta de entrada al oasis. Vamos a luchar junto a nuestros desturbanizados. Y le decimos que donde nace una necesidad, nace un camello. Viste que eran de la... Eran de la Cámpora. Eran de la Cámpora. De la Cámpora. Peronistas. De la Cámpora. De la Cámpora peronista. Hay que darle la derecha a Enrique. Sí, no, la derecha se la tiene. Los talibanes son peronistas, viste. No querían dejar esa puerta de loasis y sus convicciones, viste. Qué increíble. Y los desturbanizados. Los desturbanizados. Los desturbanizados. Los desturbanizados. Bueno, ahí seguimos. Yo siempre quise inventar una... A ver, lo que se llama fake news o una noticia. No, qué feo, ¿en serio? Sí, una vez en la vida. Decir, por ejemplo, cualquier cosa. No sé, lo que sea. Pero me puse a buscar tutoriales en todos lados para ver cómo se arruinaban las fake news. Ustedes te dejé todos los chistes para que me tiren todos los chistes. Me busqué tutoriales, me metí en YouTube. Todos te mentían, ¿no? No me salía nada. Y haciendo zapping por la televisión, Fáchima... ¿Te esperaste? No, no. Lo vi a un periodista en el programa de Mirta Legrán... Improvisándola. Improvisándola. El tipo relacionó que en Santa Cruz, ya complicado, Santa Cruz, complicado. Algo que hay que saber mencionar. Santa Cruz, ya complicado. Después unas cajas. Cajas Santa Cruz. Cajas Santa Cruz y un auto. ¡Oh! ¿Querés ver lo que armó? ¿Y dólares, no? Ah, no sé, no lo vio nadie. ¿Querés ver lo que pasó? A ver, vamos a verlo, Cristina, Cristina, dale, vamos a verlo. Tenemos el video de cuando sacan, en un corse a gris, sacan las cajas de archivo que... Ahí tenemos las imágenes. Ahí están, estas imágenes donde sacan las cajas del archivo. ¿Ahí las ves? Las cajas no son cajas de zapatos, son cajas más grandes, ese tipo de archivo. Bueno, dice la nieta, dice la hija y el abogado que eso están repletos de dólares termosellados. ¡No! ¿Qué? Bueno, así que esto no se ha llevado todavía al expediente. Pero esto ya lo han dicho públicamente. Pero las cajas las tiene la justicia. No, las cajas se las llevó el Corsa y esta afirmación muestra cuando se las llevan en el Corsa, que no se sabe dónde están las cajas ahora. A lo mejor eso es dinero del narcotráfico, del lavado de dinero. No se sabe. No se sabe nada. Están investigando, están investigando, pero esto que te cuento es cierto. Pero no se sabe nada. Está circulando en las redes que eran 75 millones de dólares. No es cierto hasta ahora eso. Han hecho un cálculo por el tamaño de las cajas, pero no se sabe. Y algunos decían que estaban enterrados. No, estaban apilados en una caja. Esa es la verdad. Lo que ha pasado es un tema gravísimo, sobre todo porque en el kirchnerismo la palabra dólares, las palabras, el concepto... Sí, aparte dicen que estaban sucios. Estaban sucios. Seguro. Dólares termosellados. Así que puede crecer esto, mi hijo. No está en el expediente esto, pero sí todo esto está presentado en televisión. Perfecto. Pero dijo, no estaban enterrados, estaban apilados y tenían tierra. La nada, la nada, la nada. No está en el expediente. No, no, acá no están. ¿Vos qué opinás? No se sabe si es el narcotráfico. Pasó Caruso Lombardi y dijo demasiado humo. ¿Vos qué opinás, Fáchima? No sé qué decir, como Leuco, no sé, no se sabe. No se sabe. No tenía que decir, porque andan a encontrarlas esas cajas ahora. Un poquito por sol. Pero bueno, bueno, nos divertimos un poco. La idea es que se rían un poco de todas las cosas que pasan en la tele. Bueno, escuché una cosa. Vidal estuvo recorriendo todos los canales esta semana. Todos los canales. La ciudad no tanto, pero los canales. Sí, sí, es verdad. Y metió, y metió, eh, mucho, la pifió mucho en la semana. Y este fue el más patético, el del porrito de Palermo. Pero la pifió o fue una declaración de principio, ¿eh? No lo sé, no lo sé. No entiendo, ¿a qué te referí? ¿Viste que dijo que te podés fumar contra el amigo es un porro? Por supuesto que lo vi, pero no entiendo qué es lo que te parece mal. No, ella dijo que te podés fumar un porro entre amigos, que está todo bien, que no es tan complicado. Y después que en la villa son todos asesinos, que pobrecitos, y que eso dijo. Quiso decir, o entendí mal, Fáchima. Entendiste perfecto. Es terrible lo que dijo. Acá podemos fumar, pero no queremos. Allá quieren, pero no deberían, no pueden. Bueno, escuchá lo que dijo realmente y lo que pasó después, dale, mirá. A ver. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. ¿Cuál es la diferencia? A ver, Fáchima, vamos a ver a Fáchima, que ella es... Llena de diferencia. A ver, ¿cuál es la diferencia de que te fumés un porro comiendo una ensalada de rúcula? Para empezar. Acá se puede fumar, también en Palermo. Acá estamos en Palermo, acá se puede. Sí, man. No quiero ser incorrecta, pero si te da hambre, por ejemplo, podés solucionarlo. A ver. No, te quiero decir, tenés... Te da bajón, claro. ¿Qué hacés en la villa, en la 11-14, no sé cómo se llama? No es lo mismo comerte una ensalada de rúcula de bajón que un guiso de arroz. Claro, un guiso de arroz. Pero escuchame, quiso decir que el porro en Palermo está bien y en la villa, ¿cuál es el problema en la villa? Claudio, pero parece mentira lo que me estás preguntando. Bueno, ¿cuál sería el problema, Fáchima? No lo sé, vos que la bancás a Vidal. Pero es una cosa como... Hay cosas que nosotros podemos y ellos no. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, las personas de Palermo, colegiales. ¿Entendés? Bueno, parece que colegiales... Relajado, relajado. Hay una... Bueno, mirá, elegante, estuvo con Eduardo, vio, Eduardo le mostró el testimonio y dijo algo muy interesante. ¿Cómo te cae esto? Y bueno, una primero que cuando yo dejé la escuela no fumaba porro. Otra, para mí está de más decir la ubicación. Palermo y la villa que dijo, para mí lo mismo. Yo vengo de la villa y voy a Palermo, pero lo que sí, vi poca gente de Palermo ir a la villa. ¡Toma! ¡Toma vos! ¡Toma vos! ¡Toma vos, Fáchima! ¡Toma vos! ¿Para qué vamos a ir a la villa? No entiendo, de verdad yo a este chico no lo entiendo. Bueno, quiere decir... Bueno, qué sé, después te lo explicamos, Fáchima, después te lo explicamos. Escuchá una cosa, pero lo más increíble de todo esto, que Guille Aquino, que es un capo que hace un sketch increíble en la web, y Lu Yacono, que es otra divina, que la van a conocer, la van a ver, la van a reconocer ahora cuando la vean, hicieron un sketch, pero antes de que dije, antes, ¿después o antes? No, antes, antes. El sketch fue antes. El sketch fue antes. Lo hizo antes, lo hizo antes. Y yo creo que a Vidal en esos focus group que hacen, qué sé yo, se lo mostraron y ella se... ¡Ah, qué buena idea, dijo! Y se dijo, qué buena idea salir con esto, ¿no? Es esto, es esto. Es marquetilero. Pero esto, lo que van a ver ahora, lo hicieron antes de que Vidal dijera esto. Lo hicieron en joda. Y Vidal lo dijo en serio. Mirá. Una cosa es fumarte un porro en Palermo, un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. O sea, yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y que una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de chapa. Ok, ¿eso está en la Constitución? O sea, tengo cochera, Netflix, impuesto a las ganancias. Si vos no entiendes, porque está mal que yo fume y está bien que vos fume. Es geografía básica. ¿Nunca viste un mapa de la capital federal? A ver. Ah, eh, eh, hiciste la tarea. Bueno, ¿ves? Acá te indica las zonas de consumo aceptable. ¿Ves? Palermo, droga. Droga Pompeya, no droga. Colegiales, por acá, droga. Villa Soldati, no droga. Un pedo. O sea que hay cosas para ricos y hay cosas para pobres. Sí, totalmente. Son dos caminos completamente distintos. ¡Qué ingenio que son! Tal cual. ¿Y sí que es así? Sí, Claudio. Sí, sí. Me mata, Fáchima. Escuchame una cosa. Bueno, eh... ¿Qué? ¿Saben? ¿Le suena? Si yo le digo Gladys, a ustedes no le suena nada. La bomba tucumana. La bomba tucumana, sí. No, Gladys Florimonte. Florimonte. Florimonte también. No, es la mamá de Randazzo. ¿Quién? Sí, que dice que todos nosotros somos... ¿Cómo la conoces vos? Sí, la que nos dijo pelotudo a todos. Ah, la mamá de Randazzo. Porque no le botamos al hijo. Si no le botás al hijo, sos un pelotudo. Yo te juro. Yo te juro. Che, estamos re rápidos. Ya metimos todo el programa y son 23, 22. Pablo, se me salió este. A partir de ahora podemos hacer unas corios acá, una que armés. Ah, tenemos... Sí, tenemos. ¿Verdad que no te escucho, Pablo? Vamos bien, decimba casi. Tenemos más corte que una peluquería. ¿Sí, vamos bien, Pablo? Sí. Sí, vamos bien. Vamos bien. Ok, me dice que vamos bien. Pero no sé qué me pasó. Metimos todo casi. Hay programas, queda en parrilla todo lo que tenemos. Queda lo mejor, dice Pablo. Bueno, escuché una cosa. La mamá, Gladys, nos dijo a todos que somos unos pelotudos porque no lo botamos a Randazzo en la última lección. Pero creo que ahí Randazzo le dice, no, mamá, ¿no? Ahí cuando la mamá dice, son unos pelotudos. Sí, pero ya lo dijo. Pero mamá, no digas así. Pero ya lo dijo. No digas así que salís en tele. Pero eso está grabado, Fachi. Es en vivo. ¿Alguien puede editar eso? Que la cuide la mamá un poco. ¿No es en vivo? No, no es espontáneo. Yo te juro que en la radio, que estamos todos los días en la M750 con detrás de lo que vemos de 12 a 14 después de Víctor Hugo. Esa. Y mandé el chivo. ¿Se la mandó? ¿Se la mandó? No, lo que quiero decir es que yo en la radio digo, che, che, ¿qué es verdad la madre? Sí. Y me decían, sí, es verdad la madre. Y después la escuché. No era Graciela Borges. No era Graciela Borges, esa era complicada. Por ahí era la madre haciendo, la otra, haciendo de Graciela Borges. Escuchen este spot, alguien cobró. Qué cara dura. Es surrealismo puro. Alguien cobró. Es Randazzo. Pon este guión. Pon este guión. Hablando con su mamá Gladys, que nos dice pelotudo a todos los argentinos. Dale. Gracias, Gladys. A ver, gracias, Gladys. Yo ahora le he dicho, Florent, yo no se meto otra vez, todo esto. ¿En serio le dijo? ¿En serio le dijo que no sea candidato ahora? Yo no quería que se meta otra vez en la política. Estuvo cinco años, él está bien, tiene su profesión, tiene su... Ah, no, este es otro. Vení, 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 vení. Vení, vení. Este es otro, no importa. Lo tenés al que va, no te preocupes. Ah, bueno. Dale, pero para, antes de ir al corte, yo quiero preparar el clima porque quiero romper la grieta. Epa, epa, epa. Sí, con vos, Fachima. ¡Epa! ¿Qué pensás hacer? Yo el otro día te canté How Deep Is Your Love. Sí. Hoy te voy a cantar Sea of Love. ¿De quién? Vamos a escuchar, vamos a ver. No sabemos de quién. La canta... No, bueno. Robert Plant la canta, ¿o no? Sí, Robert Plant la canta. Te voy a cantar una canción, a ver si podemos, díganme, muchachos, los muchachos de los cámaras, los sonidistas, si hay, si ustedes llegan a ver, voy a hacerle un buen plano a Fachima, a ver si, Fachima, vemos si hay onda. Y rompemos la luz, el iluminador estuvo, el director de fotografía estuvo preparando todo. Vamos a ver si con este fragmentito que le canto se rompe la grieta. ¿Vos la convencés? Música, por favor. Mirá, mirá la luz. Come with me, my love, to the sea, the sea of love. I want to tell you how much I love you. A vos, Fachima. Do you remember when we met? That's the day I knew you were my pet. I want to tell you how much I love you, Fachima. ¡Epa! Mirá, el estribu, ¿eh? ¡Opa! Bien, vamos. Come with me to the sea of love. ¿Qué tal? ¡Muy bien! Para cerrar la grieta por fin. A mí alguien me encanta eso y ya está, ¿eh? Muy linda la canción. Dejás bastante que desear vos. No, no, no. Te lo digo, no, para romper la grieta. ¿Sabés lo que tendrías que hacer? No, bueno, no te voy a decir yo lo que tendrías que hacer. Pero esmerate un poquito más, Claudio. Una performance, un baile, algo. La semana que viene preparamos una performance. En 15 días. En 15 días. Porque la semana que viene, acuérdense que está en la especial de Canal 9. En 15 días te preparo con los chicos. Capel vestido y todo. Capel vestido y todo. Bailamos ahí. Vení, nos vamos cantando. Venga, bájense por abajo de la cámara. Nos vamos cantando con los chicos. A Fachima. Ponelo de vuelta al arranque y nos vamos al corte. Dale, ven. Dale, vamos. Vengan, uno de cada lado. Empezamos a la izquierda. Para allá, boludo. Yo ya me quedo ahí. Esperá. Ahí está. Entre los tres nos en uno. Come with me, my love, to the sea, the sea of love. I wanna tell you how much Fachima I love, we love you, we love you. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Do you remember when we met? El trío de los Pancho parece. Yo lo he perdido. I knew you were my... Chao, vamos al corte, dale. I wanna tell you how much I love you. Fachima, querida, rompamos la grieta. ¡Vamos! En detrás de lo que vemos. Qué programón tenemos hoy. Veníamos rápido, rápido. Veníamos rápido. Che, me están diciendo que hay una comunicación. ¿Viste lo que pasó hoy con Brasil-Argentina, Fachima? Sí. Qué lío. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Sí, mirá, te puedo decir que cuando Bolsonaro le parecía mal el tema del COVID-19, estaba mal. Y ahora que nos cuida de más, también nos parece mal. ¿Cómo nos cuida? Escuchame, qué lío, ¿no? Porque en realidad el tema era que el resumen de todo lo que se habló hoy, ¿no? Cuando venían de Estados Unidos, de Londres, de Inglaterra, ellos hacen una declaración jurada, como hacemos todos, que seguramente se hizo un asistente. Pero si vos te enterás ahí que el tipo te está mintiendo en la declaración jurada que vino por otro lado, te das cuenta tres días antes. No, estos esperaron, estos esperaron a que se empiece a jugar el partido y entró el chabón con un bufoso acá y decís, eh, vos vení que paramos el partido. Algo insólito, solo puede pasar en nuestros países raros e insólitos. Entonces, me dicen acá la producción, estamos en línea con el avión, ya partió el avión, sí, partió de Brasil, está en línea, estamos en el avión, en línea telefónica con Leonel Messi. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces, Claudito? ¿Cómo andás? No, la verdad que... No se te escucha, habla más alto, Leonel. Ahí me escucha mejor. ¿Subieron al avión o están en el free shop? No, el free shop lo rajaba a los cinco minutos. ¿A los cinco minutos lo rajaron? Yo ya había elegido los perfumes y cuando iba a pagar apareció un enano calzado que me dijo... No, no. ¿Y no pudieron comprar nada del free shop? No, la verdad que no, y vos sabés cómo son estos, viste, que ahora a Brasil le dicen camisa de lino. ¿Camisa de lino, por qué? Porque arruga a los cinco minutos. Sí, la verdad me pareció una cosa de arruga, pero ¿qué pasó, Leonel, en la calle? Nosotros ya tuvimos el maracanazo, este fue el maracagazo. Estaba todo cagado, igual jugamos cinco minutos, en esos cinco minutos nos cagaron a patada igual. Sí, fue terrible como le dieron. La verdad nos cagaron a patada. ¿Pero qué pasó? Usted cuando vio... Estábamos jugando y como cuando llegaba tu vieja y te decía, ¡a comer! No, pero mamá, recién empezamos, ¡a comer! ¡Te vas a resfriar! Escuchen, usted está en este momento en el avión, por lo tanto. Estamos ahora, estamos volando, sí. ¿Quién está sentado al lado suyo, Leonel? Tengo miedo, no, está Paredes. ¿Paredes? ¿Quién más? Está Lo Celso. ¿Lo Celso? Está el Ligu Martínez. Sí, el Ligu... Y digo, ¿para qué mierda vinieron, boludo? Mirá la cagada que nos hicieron. No hubiéramos jugado. Pero qué raro. La verdad que... Hay una mano negra ahí. Sí, más que negra, es blanca la mano de Bolsonaro. Yo estoy convencido. Ahora, mandó a suspender el partido por una gripeciña, porque es lo que decían, una gripeciña. No, terrible lo que pasó y vergüenza, Leonel. Bueno, se va a dormir o ya está... ¿Qué se siente? Mirá, mirá, Leonel. Tener cagazo de jugar. Qué grande, Leonel. Tite, la verdad que quería jugar ellos. Se quedaron ahí en la cancha a ver si... Se quedaron y después hicieron un entrenamiento. ¿Los vio, Leonel? Sí, a ver si le daban los puntos, pero... ¿Sabés qué? Andá a reclamárselo. Nosotros ya estábamos... Vamos a reclamar en el escritorio. Ya vamos a mandar don off y algo como ya... Y si no, que se juegue en Madrid. ¿Eh? Que se juegue en Madrid. Claro, eso no estaría mal. Pero que no doblen por Monro, ¿eh? No, doblamos por Quilombo. Doblamos por el Ecuador. Bueno, escúcheme, Leonel. ¿Se va a dormir un poquito antes de aterrizar en el seis o no? Sí, igual el jueves jugamos con... Partidazo. Partidazo contra Bolivia. Jodido el partido. Con público. Hacemos llamadas a la solidaridad de este programa y que pueda conseguir el trato. Yo quiero oír a alguien que esté viendo el trato. Quiero comprar. ¿Dónde se compra? ¿Cómo se compra? ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se compra? Leonel, ¿usted no me puede conseguir? Yo le... Así, tipo familiar, amigo. Te puedo conseguir para el partido contra Brasil para ver cuándo se juega. Tengo la misma posibilidad. No se juega más ese partido. Olvídese. Los puntos, ¿a quién se le dan? ¿A quién se le dan los puntos? La agencia de apuestas están apostando... ¿A quién le dan los puntos? A quién le dan los puntos para devolver. En vez de devolverte la plata a la apuesta de hoy, a ver a quién le dan los puntos. Bueno, Leonel, gracias. Saluda a todos los muchachos ahí en el avión. Eh, les mando, les mando. Y un saludo al enano calzado. ¿A quién? Al enano calzado. Ah, el que entró... Que se vaya un poco a la... Niña madre, qué padre. Ok, ok. No insultes, Leonel, que usted viene bárbaro. Gracias, Leonel. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos después. Chau, Leonel. Leonel, el mes en exclusiva desde el avión. No, miro y me cago de risa. Tenemos los candidatos de De Mil Humores. Hoy presentamos uno nuevo. Arrancamos con uno nuevo, que es el Goyo Sodero. Ah, el que está en el debate. Sí, claro. Ah, del partido... Escuchá. No es el primero que sale de un programa... Y va el candidato. Del partido Pitufo. Partido de Izquierda de Trabajadores, Fuerza Obrera. Y si son trabajadores, son Fuerza Obrera. Bueno, a ver qué dice. Espacio de excedido a los partidos políticos. Hola, camaradas. Soy Goyo Sodero. Y en estas elecciones... Uy, como Randazo. ¿No será la mamá? Mi mamá, no puedo creer, mi mamá. Hola. Hola, Goyo, escúchame. ¿Qué es esa fotocopiadora que me pusiste en el garaje? Mamá, ya te expliqué. Es una fotocopiadora que tuvimos que sacar... ...porque perdimos el centro de estudiantes de biología... ...y ahora cuando ganemos en sociales me la llevo de nuevo. Dos o tres semanas nada más, mamá. Pero vos no seas un poco grande para seguir en el centro de estudiantes, Goyo. Buscate un trabajo, un serio, me parece. Pero, yo te expliqué mil veces, mamá. Cuando me reciba de antropólogo social... ...me busca un trabajo, como vos querés, pero... Pero si tenés tres materias metidas. Tenés 45 años, ¿verdad? Mamá, estoy grabando el spot. No, no podemos hablar de esto en otro momento. El spot de campaña está grabando ahora. ¡Eh! El spot de campaña, claro, claro. Vos vas a votar, ¿no, mamá? No, en esta no puede porque ya lo voy a votar a la pudre. Pero la próxima... En esta no puede porque ya lo voy a votar a la pudre. No, mamá. Vos me tenés que votar, me tenés que apoyar. Soy tu hijo. No lo voto. Bueno, escuchame una cosa. Esos tomos de Marx que tenías ahí, se los digan lindas que no sé qué le sirve al nieto para el cheguecer. No, no, qué nieto, qué niñas. Mamá, las obras completas de Marx, por favor, valen una fortuna, son una reliquia del partido. Te dejo que estoy en la peluquera. Mamá, mamá. No. Ya sabés, en estas elecciones votá lista 11, la única que va pegada a la izquierda, porque para nuestro país... ¿Puedes cortar bien el teléfono? Que quiero llamar a la tía, por favor. Pero la suta, madre, mamá. Votá al Goyo Sodero, lista 11. Votá a Pitufo, partido izquierda, trabajadores unidos. Fuerza obrera. Me mató, me mató. Es espectacular el Pitufo, me gustó el Pitufo. La madre vota a la pudre, ya hay bolonque ahí. Escuchame, ahora viene Julián Caminos, del partido Nómade, inspirado en Mario Vidal, mirá. A ver. Espacio de excedido a los partidos políticos. Hola, soy Julián Camino y soy Nómade. Sí, porque en una misma jurisdicción duro Nómade un periodo. Por eso, si sos cordobés, si sos formoseño, si sos mendocino, si sos santacruceño, si sos de cualquier provincia de este hermoso país, o incluso si sos venezolano, o cubano, o también ecuatoriano, te pido que estas elecciones vote por este porteño que viene de ejercer un cargo en Catamarca, que pasó su infancia en Boedo, y que creció como adolescente en Ramos Mejía. Apurate, porque esta oferta está disponible solo para las PASO, ya que en las definitivas me voy a presentar en Chaco, y en las de 2023 quizás elija el mar, o tal vez la montaña, o quién te dice que no me voy a Acapulco. Sí, porque no soy de aquí, soy de allá, no tengo edad ni por venir. Votame, porque todos necesitamos un cambio, pero de domicilio. Elegíme. Y si te fallo, anda a encontrarme. Vote a Julián Caminos. Partido Nómade. Lista 23, mañana lista 45, y pasado lista 67. ¡Bravo! ¡Julián Caminos! ¡Julián Caminos! ¿Te gustó, Fáchima, Julián Caminos? Me gustó. Bien, ¿eh? Ay, sí, me gustó. Eh, va cambiando por ahí. Y ahora viene Sharon Macaferri, del partido Bovina, que es Voluntariado Vibracionista Nacional. No sé, vean esto. Yo no me hago cargo. Dale. Espacio excedido a los partidos políticos. Nos convencieron que había una gran pandemia. Todo golazo. Nos encerraron para someternos a reuniones por Zoom y delivery de pizza. Cualquiera. Ahora nos quieren dar una vacuna para inocularnos el carnerismo internacional comunista de Mussolini y el 5G. Basta, basta, basta. ¿Sabés qué necesitamos para avanzar? ¿Qué? Vibrar alto. ¡Vibrar alto! A conectarnos con nuestra luz interior. Visualizarnos mejor. Si te visualizás monotributista, no avanzás. Visualicémonos autónomos. Este año, alineá tu chacra. Si votá, me guerrero de la luz, llame debo diputado. Cumplamos este sueño. El mío. Soy Sharon McAferry. Votame y todo va a estar bien. Votá lista 75. Infinito punto rojo. Sharon McAferry. Partido Bobiná. Voluntariado vibracionista nacional. Muy bueno. Sharon McAferry. Muy bueno, Sharon McAferry. Me mató, me mató. Felicitaciones a Sharon. Y ahora viene el paranoico nuestro. El paranoico que ve en la Sputnik, ve el comunismo, ve a Marsha Engels y a Rosa Luxemburgo. Bueno, viene del partido antisoviético Tomás Paranoico. Espacio de excedido a los partidos políticos. A mí no, ¿eh? A mí no. No tengo ganas de ser un carpincho comunista. ¿Vos te van a ganar de ser un carpincho comunista? Los carpinchos no son carpinchos. El otro día le levantaron la cabecita. Y abajo había personas que se habían puesto en la Sputnik. ¡Ah! Entonces los carpinchos no son carpinchos. No. Está lleno de carpinchos rusos. Lleno de carpinchos soviéticos. Se ríe. Por eso, en estas elecciones, basta de delirios. Pongamos sensatez. Votá un carpincho argentino. Votame a mí. En estas elecciones, limpia de soviéticos al Congreso. Votá Paz, lista 43. ¡Bravo! ¡Bravo! Un poco paranoico el chabón, ¿no? Sí, ¿no? Y se ríe, Tomás. Se ríe de él. Es una cosa de loco. Y ahora viene mi candidato. Víctor Lapudre. ¿Cómo es el...? ¿Va moviendo? ¿Va moviendo? Vos votalo a Víctor Lapudre y va moviendo. Mirá, maravilloso. Espacio excedido a los partidos políticos. ¡Basta! Esto no da para más. Terminemos con la corruptela. ¡Roban todo! Y tantas otras frases que te gusta repetir en los asados. Yo me comprometo a decirlas todos los días para alimentar tus ganas de romper todo. Yo trabajo y soy honesto. Ellos son vagos y chorros. El mate se toma amargo o nada. Qué dulce de membrillo. El postre vigilante con batata. Y muchos más fundamentalismos pelotudos que te reafirman como sujeto social. Yo pago mis impuestos. Mantengo vagos. La coca es para el ferné. Los proyectos políticos son cosas del pasado. Yo camino a las calles, anduve por tu barrio, escuché tu teléfono. Sé que la política medio que te chupa un huevo. Lo que vos querés es tener razón. Y yo te la doy. Soy Víctor Lapudre. Acompáñame con tu voto. Y vamos viendo. Lista 840. Víctor Lapudre. Partido Frepuffe. Frente por un puesto federal. Votalo. Y vamos viendo. Muy bien. Víctor Lapudre. Vos votame y vamos viendo. Me mata Víctor Lapudre. Y esta música que viene desde el Paraguay. ¡Oh, qué lindo! Se ve el calorcito. Y ya está ahí bailando. Él no sabe que está en cámara. Él está poseído. Que no ha estado alterado. Este es el baile del surubí cuando sale, cuando salta fuera del barro. El surubí, ¿cómo es? Bueno, Escud, nosotros tuvimos que traer un editorialista del Paraguay para que nos explique qué nos pasa a los argentinos. Con nosotros el gran Osmar Amarillia. ¡Hola, Claudio! Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Estoy contento hoy. Me había preparado un plan de domingo porque quería ver a la escaloneta. ¡Ah! Sí, quería ver a la escaloneta. Estaba convencido así, pero resulta que parece que hay una papeleta que no se firmó en la subsecretaría con un secho que falta poner el membrete. Sí. Parece no sé qué. Y resulta que los tuvieron tres días. Ya a nadie se le ocurrió que capaz que los tenían que ir a buscar. Y un día se le ocurrió a uno con un chumbo acá en el bolsillo ir a buscar lo de la cancha. Me llevo el cuatro, el ocho y el seis. Me los llevo. Vení, vení para acá. Vení, vení para acá. Me encantó. Así como el jefe de policía de Ijitu, ¿viste? De Zacatao, vení para acá. No sé, ¿viste? Esos son los problemas cuando la política, la dirigencia y todo se mezclan, se desvirtúa al fútbol ahí. Claro, claro. Pero faltaba el que tenía el anillo que decía todo pasa. Sí, faltaba ese, sí, faltaba ese cuando faltaba. Ahí, cuando estaba ese, se firmaban las cosas rápidamente. No estaba. El del bufoso no entraba a la cancha. No, no estaba a la cancha, no. Y si entraba, no salía. Y eso que, vos sabés que eso le repercute negativamente a la clase política argentina. Ah, mirá vos. Sí, porque viste que la escaloneta, ¿viste cómo es? La escaloneta tuvo éxito y justo tuvo éxito en un año de campaña, ¿viste? Claro, claro. Si le quieren subir al éxito todo, están como los fans, los cholulos en la entrega de premios, ¿viste? Primero para sacarse la foto con el premio, ¿viste? Primero. Y ahí están los polémicos. Y entonces, claro, nos subimos todas las escalonetas y apareció esta semana la santileta, tú mismo. La santileta, la vi. La santileta, genio del marketing político, cerebro extraordinario, ¿eh? La santileta, la santileta para... Y salió el santileta diciendo, vamos a venir con nosotros con la santileta a recorrer la provincia. Y vamos, hay una camioneta con unos plotters de la cara de él, no sé qué. Vamos a recorrer la provincia, dijo. Y recorrieron la provincia como ocho cuadras y se quedó la santileta. ¿Cómo se le quedó? Se le quedó, tenía problemas de distribución, mecánico, todo ahí, empezaron a ver, le averiguaron, había como 10 años de patente la santileta. Es verdad, ¿eh? Y es verdad, esto es verdad, esto, ¿eh? Y se le quedó, y se le quedó la santileta a parar. Y como no la podían mover, la dejaron estacionada en un lugar que estaba mal estacionada y se la llevó la grúa. La santileta. Se la llevó la grúa. ¿Cómo se hace un sketch después de eso, por Dios? Imposible. Una campaña muy, muy junto por el cambio, digamos, es como venderte con alegría y entusiasmo algo que no anda ni para atrás, digamos, no, ya directamente. Y parado sobre esta misma campaña apareció expert montado sobre la misma caloneta, pero él salió con su apellido y quedó la experteta. Pero es verdad. Hay gente que cobra por esto, o sea, hay gente que está haciendo una campaña y está cobrando, cobra por dinero, la experteta, que ya suena a película picaresca de los 80, el nombre. Ya una cosa que en este caso no tenían ni camioneta ni nada porque no había presupuesto. Ahora, claro. No, es un concepto, la experteta, una idea, ¿viste? Un cúmulo de sensación. Mucho más liberal la campaña, incluso, que es como, no sé qué te estoy vendiendo, te estoy vendiendo una idea, vos no la vas a ver nunca, yo qué sé, ¿viste? Muy bueno. También tuvimos a Victoria Tolosa Pá, que salió a hacer una entrevista con Rechimusi y con Rosenblatt, linda entrevista. Sí, linda. La vi, sí, la vi la entrevista, como dos horas de entrevista, fueron dos horas de entrevista, habló de política, de la sociedad, del peronismo, de salir de la pandemia, de la juventud, de todo, una entrevista de dos horas, de lo cual la agenda política tomó una sola palabra que fue garchar, que dijo en un momento. La única cosa que dice, una sola palabra, un escándalo, un escándalo nacional porque dijo garchar, no sé, sé que hay gente de la escena política al que no la pone nunca, entonces parece que le escandaliza eso. A mí me gustó, o sea, pareció espontáneo. Una cosa espontánea que pasó en la campaña, una cosa espontánea. ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Yo, la verdad, yo lo prefiero eso, lo prefiero, no como otros que no te dicen la palabra, pero después te lo practican. Directamente, ¿sí? Sí, y como frutilla del postre de esta campaña, esta semana tuvimos a Randazzo, o mejor dicho, a la mamá de Randazzo, que nos mandó a decir a todos que somos unos pelotudos porque no lo dotamos al hijo. La verdad, es extraordinario una campaña que te interpela los cinco sentidos, la verdad. Ah, ah, mira. Sí, se ve barata, se oye vacía, no sabe a nada, huele a poco y no tiene tacto para nada, la verdad, sinceramente. Por eso es que los políticos tienen que mostrar sus pensamientos políticos. Es necesario que en una campaña los políticos muestren su pensamiento político. Cuando los políticos hablan de cualquier cosa y no hablan de su pensamiento político, le están esquivando, están omitiendo lo más importante, que es lo que vos tenés que saber como votante. Si no olvidamos de eso, podemos hacer el ejercicio para atrás, no sé, hay que pensar, ¿para qué era que los políticos tenían que contarnos sus posiciones y su ideología y demás? Pues cuando ve candidatos que ya son abuelos, tratando tristemente de salvar las elecciones, agradando en TikTok, ¿sabes qué es lo que podés decir? ¿Qué puedo decir, Osmar Amarilla? Para eso era. Gracias, gracias. Y pegadito a Osmar Amarilla, nos mandó un video, ni la quiero mirar, nos mandó un video Fáchima y no pasó por producción, lo mandó derecha al controlado. Renato Khan y Pablo García la acaban de recibir, yo no lo vi, hágase cargo, dale. A ver. Aguante-ta, o solo teta, o aguante-ta. ¡Ive! Pero recién llegado, ¿qué veniste en Santileta? Buenas noches, Argentina. Hoy quiero interpelar a la sociedad. ¿Es lo mismo una bola negra que una negra en bolas? No, no es cierto entonces. ¿Por qué estigmatizamos a la leona cuando dice las cosas como son? Todos lo sabemos que no es lo mismo fumarse un cigarrillo de droga en alguno de los barrios donde María Eugenia se crió, fue la carnicería, todo eso, fumarlo donde ella compró ahora. Así como no es lo mismo verme a mí bailando un reggaetón con el van de Pineda, Horacio Cabac, que verla a esta en la mucama bailando con sus parientes en el patio. Tampoco es lo mismo ser un Luino Varese, delicado, neutro, con un novio elegante en las tapas de las revistas, que es un travieso de los piletones. Entonces, por favor del caño para creer que todo es lo mismo. Última cosa, todos estamos ahí señalando a María Eugenia y a María Eugenia, pero hace unos años lo que explicó estas mismas diferencias con total claridad fue María Granato, una mujer que supo hacer el amor con Robin Williams. Robbie, Robbie y por eso cuando en este país hablan de legalizar la marihuana y me gustaría que los candidatos que piensan eso vengan al barrio y hablen con las mamás porque una cosa es legalizar la marihuana para el que tiene el departamento en Palermo y se junta con amigos a ver Netflix y fumarse un porro y pasarla bien y otra cosa es el que vive en una casa de chapa con piso de barro, que no tiene baño que empieza a consumir marihuana la persona no necesita que la marihuana esté legalizada o no perdóname que te diga porque esa persona tiene acceso directo a la marihuana escúcheme que es IVE mi mucama pero se llama IVE IVE como interrupción voluntaria de la embarazo no impresionante IVE se llama IVE mira vos, pero la puede tratar un poquito mejor déjame que lo decida yo como trato a mi personal está bien está bien, listo, listo vamos, me hace un favor Fáxima esa cámara, esa es su cámara sí vamos a ir a un corte cortísimo y seguimos con De Mil Humores hágalo así como con onda vamos a ir a un corte cortísimo y seguimos con De Mil Humores muy bien muy bien muy bien Fáxima vamos bravo gracias Víctor Iliarte por asistirnos a todos nosotros y a Renato Can lo pronuncié bien sí porque está en la memoria la rama la tengo más acá está todo este equipazo Pablito Picote un aplauso para Pablito gracias gracias para ¿cómo se llama? Sebastián Enrique Bocchini Sebastián Fernández bravo y la dama Vale Valente bravo vale ya que linda se me vale que bella que bella que ojo muchas gracias bueno acuérdense que el domingo que viene hay un programa especialísimo clavate sumate al 9 que vas a ver toda la cobertura de las PASO 2021 21 está bien está bien no se acuerda de los nombres los años le agradecemos gracias a Betty y a los editores Sebastián Hernán Alberto y Ardilla sí y las empanadas de promoción hacen unas promos geniales gracias loco gracias y para las empanadas mi gusto trajeron las empanadas porque los huachos no están subiendo todas llegan como 7 cajas ¿cuántas suben acá? una una ¿viste? 7 cajas Gerardo preguntá por Gerardo gracias Renato gracias Pablo García nos estamos yendo son las 001 138 no cambió la temperatura chicos es un placer laburar con ustedes de verdad con toda esta producción estar en Canal 9 con todos estos chicos cuando se ríe un cámara cuando se ríe un asistente un sonidista nos da una alegría bárbara y que te rías vos en tu casa muchísimo más nos encontramos en el 9 su ma te chao chao chau 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 ¡Gracias!